A los peloteros les gustaría jugar grandes lías, pero siempre y cuando uno no juega venir aquí. Yo defiendo mi patria y aquí me hice y aquí quiero estar. Eso va a ser muy bueno para nosotros. No están habiendo otras puertas de poder ir y jugar y venir aquí a estar con tu familia y nos abandonar en el país. Y creo que eso es muy bueno para nosotros.